Un fuerte aplauso de vosotros, Saneidi, Cedric y Omar. Saneidi, Cedric y Omar Si vos sinta impensurado, Pa' un momento reflexionado, Luego riparás de ingrato, No saber de valor y amistad, 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 Pa' mi segui con la lucha de la final Tres y paz Tres y cariño En el menor edición En el mister En el menor edición En el menor edición En el mister Y tres y paz Y tres y paz Más de riqueza Dimas creyente No te investe No te voy a ni diamante No te plata Ni oro Ni perla Y la mano Tres y cariño 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 Tres y cariño